Bueno, buenos días a todo el Estado Bolívar. Fuerza Patria de Bolívar. La Patria del Sur. Del Sur, si usted es la Patria del Sur. Estoy muy contento de estar en este lugar de nuestra Patria. En este lugar bendito de nuestra Venezuela. El Estado Bolívar. Aquí empezó todo. Fue un nuevo comienzo. Hace 200 años. De las derrotas, de los dolores. De la primera, de la segunda república vino Bolívar con los ejércitos unidos ya a fundar lo que era un sueño que parecía imposible. Una utopía imposible de lograr. Y su tenacidad, su perseverancia y la bendición de Dios permitió que de la Guayana, de acá de esta tierra, surgiera la libertad suramericana. He venido a la inspiración de la libertad suramericana del Estado Bolívar para un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo debe empezar con la victoria electoral del domingo 20 de mayo. Arranco hoy la gran campaña para la victoria electoral del domingo 20 de mayo desde la tierra bendita del Estado Bolívar. Gracias Bolívar por permitirme venir a arrancar esta gran campaña. La siento que es una gran campaña, es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Vengo a llamarlas a ustedes, mujeres de Bolívar. Vengo a llamarlas a ustedes, hombres, compañeros, a un nuevo comienzo, a renovar, a renovar el espíritu, la energía, la voluntad. Vamos al futuro. Hay muchas cosas que superar. Hay muchas dificultades, sí, pero ¿quién las va a superar? ¿La oligarquía? ¿Donald Trump? ¿O nosotros? Vengo a llamarlos a eso. Vamos a renovar la energía. Vamos a unir las fuerzas y vamos a sacar más de 10 millones de votos el próximo domingo 20 de mayo. Los vengo a invitar a que me acompañen. No me vayan a dejar solo de esta batalla. Nunca me han dejado solo. Vamos adelante, un nuevo comienzo desde Bolívar. Gracias Bolívar. Que Dios bendiga a nuestra patria. Que Dios me bendiga. Y que Dios bendiga la victoria del 20 de mayo. Estoy a la orden de ustedes. Bien, buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas de los medios de comunicación del Estado de Bolívar al candidato presidencial a las elecciones del 20 de mayo del 2018, presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, tenemos a la colega Madeleine García de Telesur. Hola, ¿cómo está, presidente? Bueno, inicia esta campaña electoral. ¿Qué diferencia tiene esta nueva etapa cuando usted fue electo hace cinco años? ¿Cuál es la diferencia? Y en el ámbito internacional, Nicaragua está pasando por una situación muy difícil. Muchos dicen quizás el mismo guión de acá de Venezuela. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, hace cinco años cuando yo era un novato. Estaba empezando un camino lleno de dolor. Era un novato herido. Comandante Chávez me dijo, Nicolás, me voy de esta tierra. Ahora te quedas tú. Ahora te toca a ti. Y yo que nunca le fallé a Chávez, dije, bueno, comandante, para allá es que vamos. Despedimos a nuestro comandante y nos fuimos a las calles. Y en las calles nos conseguíamos un pueblo llorando. Desconsolado. Y yo le dije, no te voy a fallar. Voy a ser leal al legado de Chávez. Y cinco años después puedo venir a Bolívar y puedo darle la cara al pueblo y decirle, he sido leal al legado de Chávez. Ha llovido. Ha tronado. Ha relampagueado y maduro de pie. Me han hecho de todo. De todo me han hecho, hermano. Me han tirado con todo. Y aquí estoy, mira, más fuerte que nunca. Listo para la batalla. Ahora soy un hombre más experimentado. Ya no soy un novato. Sé lo que quiero. Sé lo que quiere el pueblo. Y estoy preparado como nunca antes para los próximos seis años a ser de nuestra patria una patria bonita, potencia, grande, superar los problemas y abrirle el espacio a la prosperidad. Esa es la gran diferencia. Ya no soy un novato. Soy un hombre experimentado, joven, enérgico y más fuerte que nunca. Y con el amor del pueblo. Esta campaña es una campaña para unir el amor del pueblo. para despertar el amor del pueblo. Y para decir el amor vencerá el 20 de mayo. Por encima de las mentiras, la manipulación, por encima de la guerra económica, triunfará el amor. No podrán con nosotros. Esa es la diferencia que hay entre cinco años antes y cinco años hoy aquí. Sobre Nicaragua yo he estado en comunicación permanente con el presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo. Están enfrentando una emboscada violenta de grupos que lamentablemente le han hecho ya mucho daño. Como le hicieron daño a los venezolanos, le están haciendo daño a Nicaragua. Violencia, incendios, balas, muertos. Y el gobierno de Nicaragua es un gobierno cristiano que quiere la paz, la armonía. Y estoy seguro que la va a lograr. La va a lograr. La sabiduría del comandante Daniel Ortega, la sabiduría de nuestra compañera Rosario Murillo y la fuerza de voluntad del pueblo de Nicaragua va a triunfar por encima de la emboscada que han montado estos grupos violentos. Estoy seguro que Nicaragua va a vencer otra vez. Adelante. Bien. La segunda pregunta la formula la periodista Luciana Font de Televen. Buenas tardes. Bienvenido, presidente. Tomando sus palabras de salutación y ya que está tomando en cuenta el Estado Bolívar para el inicio de esta campaña, me gustaría saber en caso de resultar victorioso en las próximas elecciones, ¿cuáles serían esas buenas nuevas para el Estado Bolívar? Ya que acá hay un origen histórico patriota y sobre todo está el respaldo de esa nueva moneda, está el arco minero. ¿Cuáles son las buenas nuevas para Bolívar en el caso de que resulte electo? Gracias. Bueno, fíjense ustedes, Bolívar lo tiene todo para el futuro. Bolívar es la tierra del futuro económico. Deben saber los trabajadores, las trabajadoras, deben saber los profesionales y las profesionales del Estado Bolívar. Deben saber la juventud de Bolívar, los empresarios nacionalistas. Yo vengo a proponerle a Bolívar una gran alianza entre la clase obrera y los sectores empresariales nacionalistas para convertir al Estado Bolívar en la gran zona del petro para el desarrollo del arco minero del Orinoco, para el desarrollo de las industrias básicas ya aguas abajo y para el desarrollo de la potencialidad agrícola. tenemos una meta en los próximos meses lograr 100.000 hectáreas de maíz. Bolívar tiene que ser la gran potencia productora de maíz y productora de alimento para el país. Pero la oferta fundamental que yo le hago en los próximos meses voy a convertir al inmenso Estado Bolívar en la gran zona de experimentación del petro como la moneda de intercambio para el comercio, para el desarrollo de las exportaciones y para la generación de riqueza regional. Continuando con la rueda de prensa, la tercera pregunta la realizará la colega Daniela Mesa del medio de comunicación Primicia. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. La atención social ha sido... No te oigo. Disculpe. La atención social ha sido una de las banderas de su gobierno y en el Estado Bolívar en los últimos meses los hospitales han presentado fallas de insumos y reactivos y el hecho más reciente fue el cierre por decisión institucional del pedáctrico Menka de Leoni. Como candidato presidencial ¿cuál será la estrategia que utilizará su gobierno para solventar estos problemas en el tema de atención social? Bueno, sin lugar a duda una prioridad central de la revolución ha sido y es la salud pública gratuita y de calidad. Si no fuera por la fundación de la misión Barrio Adentro bueno, tendríamos una situación complicada desde el punto de vista de la salud porque la misión Barrio Adentro permite estar 100% en la comunidad con el médico de familia con el médico comunitario con la medicina preventiva eso ha sido un escudo del país frente a una situación difícil de ataque como saben ustedes persecución financiera hay muchos insumos hay muchos repuestos hay muchos equipos que están siendo perseguidos por el gobierno de Estados Unidos nos cuesta a veces conseguirlo por ejemplo todos los equipos contra la malaria por ejemplo toda la medicina contra la malaria tardó 5 meses más en llegar a Venezuela porque los barcos que la traían el gobierno de Colombia le prohibió salir de Puerto Colombiano porque lo íbamos a comprar en otro país y la cuenta con que íbamos a pagar fue bloqueada por el gobierno de Estados Unidos malvado perverso por petición de la derecha venezolana y al final bueno a nosotros no nos va a parar nadie triangulamos trajimos las medicinas contra la malaria las hemos distribuido los nuevos equipos de fumigación y así vamos ten la seguridad junto al gobernador compañero justo Noguera Pietri voy a hacer un plan ya inmediato para la reactivación de la salud hospitalaria y todo esto que tú me has planteado no me voy hoy del Estado Bolívar sin dejar los recursos aprobados y resuelto el camino para su reactivación ten la seguridad te agradezco mucho la pregunta la cuarta y última pregunta la realiza el colega Carlos Rebete por venezolana de televisión buenas tardes presidente como está buenas tardes bueno dos preguntas la primera cuál es ese proyecto emblemático que tiene para 2019 2025 ese proyecto que tiene gran envergadura para ese plan de gobierno y la segunda pregunta en relación a lo internacional y es la reciente visita que usted ha tenido con el nuevo presidente de Cuba donde pudo intercambiar algunos proyectos propuestas y si allí surgió alguna nueva propuesta para fortalecer la unión latinoamericana en base a estructuras como el Alba TCP Petrocaribe entre otras gracias bueno empiezo por la segunda pregunta llegué ayer en la noche de una visita de trabajo una visita oficial a nuestra hermana Cuba he tenido conversaciones intensas con el presidente del consejo de estado y de ministros de Cuba compañero Miguel Díaz Canel tuve una conversación buena de saludo con el comandante general de ejército Raúl Castro y con Díaz Canel hemos revisado a fondo todo el mapa de cooperación en educación deporte salud y la economía y hemos decidido poner la revolución económica como centro de un plan de 10 años entre Cuba y Venezuela para unir conocimientos científicos tecnológicos innovación para unir logros que se tienen en común y seguir impulsando en el marco del Alba la gran zona económica comercial de desarrollo compartido ha sido una visita muy muy fructífera vi que el compañero Evo Morales ha llegado también quiere decir que bueno estamos en un proceso de dinamización de las relaciones entre los países independientes dignos soberanos y los gobiernos revolucionarios del continente sobre el plan de la patria 2025 aquí lo tengo al detalle al detalle hermanos este plan de la patria recogió más de 30 mil propuestas de asambleas de base donde participaron casi 5 millones de venezolanos este plan de la patria lo escribió el pueblo es el plan de la patria 2025 yo le puedo decir compañeros al periodista que me pregunta entre las prioridades fundamentales hay 5 tomen nota con su corazón la primera consolidar la educación pública gratuita y de calidad a nivel científico y tecnológico vinculando la educación al desarrollo del país en lo local en lo regional y en lo nacional llegar al 100% de escolaridad en educación inicial primaria secundaria 100% quiere decir que la columna vertebral de un país nosotros podemos consolidarla otros países no pueden ni plantearse porque no tienen educación tú vas a Colombia y un niño tuyo de 4 años o de 10 años no puede estudiar si no le pagas el colegio la escuela y la universidad muchacho como tú de 25 28 años estudiar la carrera de periodismo no puede por ejemplo aquí mismo en Colombia primer objetivo central del plan de la patria en lo concreto consolidar la educación pública gratuita y de calidad y elevar su nivel científico tecnológico poniéndolo en sintonía con las necesidades locales regionales y nacionales del país podemos hacerlo y lo vamos a lograr 100% escolaridad seguridad para la familia tener al niño a la niña estudiando valores segundo la pregunta que me hacía la periodista de primicia segundo consolidar y expandir el sistema de salud pública gratuita y de calidad resolviendo todos los problemas de suministro en todos sus niveles pero fundamentalmente consolidar el sistema de salud de familia primaria comunitaria en el barrio en la comunidad tercero objetivo consolidar y lograr las 5 millones de viviendas de la gran misión vivienda venezuela y que todas las familias venezolanas tengan una vivienda hoy distribuida con el carnet de la patria podemos lograrla tenemos una máquina ya una maquinaria de construcción de vivienda la vivienda educación salud vivienda cuarto objetivo vital consolidar el carnet de la patria en todo su sentido para proteger a 16 millones 500 mil venezolanos integralmente con el carnet de la patria con el sistema de bonos le llegó el bono independencia llegó por aquí bueno hay que ampliar el sistema de bonos 100% hay que llegar y hay que ampliar todas las formas de protección del carnet de la patria en el estado bolívar tenemos 863 mil carnetizados con el carnet de la patria bueno nosotros tenemos que proteger a los hogares de todos los carnetizados hemos llegado a 4 millones de hogares tenemos que llegar a 5 millones de hogares o más les digo entonces cuarto objetivo consolidar las misiones grandes misiones a través del carnet de la patria y de la atención directa a los hogares 5 millones de hogares o más y en quinto lugar el objetivo de objetivo la gran revolución económica para sacarnos de encima esta guerra económica sacudirnos la guerra económica tenemos que sacarnos de encima tenemos que construir una economía sana productiva que satisfaga las necesidades consolidar los CLAP consolidar los mercados del campo soberano consolidar las tiendas CLAP consolidar los sistemas de precios justos en un nuevo nivel consolidar el cambio de la moneda venezolana consolidar el petro la revolución económica las 5 grandes tareas te la dejo ahí pues del plan de la patria 2025 esto lo escribieron ustedes compatriota y lo voy a cumplir como presidente del periodo 2019 2025 les doy las gracias por las preguntas aprovecho para informarles ya le informará el gobernador y el alcalde estoy entregando estas maquinas estos camiones compactadores a la alcaldía bolivariana de Caroní Caroní para vivir y estos tractores para que presten servicio al pueblo de Bolívar como dice el dicho como que dice el dicho cayendo y corriendo gobernando y triunfando muchas gracias que Dios bendiga al estado de Bolívar que Dios nos bendiga en esta campaña electoral y que nos dé la bendición de la victoria amén gracias el candidato presidencial para los comisos del próximo 20 de mayo el presidente de la república Nicolás San Maduro quien ha iniciado la campaña electoral en el estado Bolívar acaba de decir en rueda de prensa que son cinco los objetivos que se van a cumplir para poder tener un plan de gobierno expedito del 2019 al 2025 con esta información desde el estado Bolívar retornamos nuevamente el pase a los estudios adelante